Buenas, hoy día voy a grabar otra pelea contra un tipo que se llama Promant, que es de Pokexperto. Bueno, esta pelea era por un torneo donde yo tengo el nick de Machinedragón, que es un nick que me crea hace caliente tiempo para otro torneo de Pokexperto. Y bueno, aquí está la pelea. Yo traje un team sin clima y era un Hale Team, para el team juego de Exoros, Choice Band, que, bueno, igual tuvo harta cueva porque me resistió el Outrage, que debió haber sido One Team que yo. Pero filo, ya. Hago otro Outrage y el cuidado me mete Getran. Como es Choice Band, le queda 57 al weón. Entonces lo dejo nomás, porque aparte como no se había confundido, lo dije no me voy a matar al Getran. Y lo vuelvo a matar. Esto me da la delantera de un 6-5. Y ahora el weón me mete a un Massmode para meter el clima. Yo cambio porque igual no quería sacrificarlo al tiro. Meto el Magneton por un Blizzard, una Eastern Await y me hace Subtitle. Aquí yo también deseo hacer Substitute porque podría haberme hecho Lipset, pero después veo que es Focus Punch. Así que me quita el Substitute y a la chucha nomás, porque es una Critical Hit la weón. Y aquí deseo romperle el Substitute nomás. Da lo mismo si sacrifico al Magneton o no. Entonces hago Focus Flash Cannon en esa weón y le rompo el Substitute. Me hace Focus Punch y me dejan 6% y por culpa de la Height muero. Bueno y aquí ya se está recuperando. Me doy el Seasort por Uter, porque ya sé que no tiene Healing Power Fire. Y me mete el Tentaclub para resistirlo. Líquida 34 igual está piola, si lo resiste me doy el Mammoth Wine. Aquí hago un Earthquake directo nomás para matarlo. Y me mete el Agomas Snow. Con mi Mammoth Wine es rápido y toda la weá. Es más rápido que el Agomas Snow. Tiro Stone Age para matarle al tiro nomás. Pero me mete el Frostlass y fallo pues weón. Pero igual pico, porque igual tenía la otra weá y era más probable que fallara que no. Hago Earthquake como no tenía Levite pero weón sacrifico al Concrete. Y voy ganando igual 5-4. Saca el Dragon Knight como está encubriado ese weón. Le hago a Istar nomás el tiro para matarlo. Me hace Fire Punch, que no falla. Y eso que sí le falló. Y hago otra... O sea, aquí como igual un poquito yo sabía que iba a ser la weá. Pero igual lo hago nomás si va a... Trabajar, muerir al Mammoth. Bueno, es igual que tanta weá. Y muer el Mammoth va a imponer la Spore. Quedamos 4-4. Meto Milateos. Aquí yo voy a seguir hacer Protect y hago Galmine. Pero el weón animal deja el Tentaclub. Y el Culiamas es Scal y por la puta me quema. Igual pico, porque igual ya estaba a punto de ganar. Se recupera. Me quemo. Perdón, daño. Hago Dragon Pulse y 1-Hit cayó. Bueno, no 1-Hit, sí, 1-Hit cayó. Toma la delantera de nuevo. Y a esta altura ya gané la weá. Me saca la Boba Snow. Aparecer a 100% físico. Me hace 34 igual fue poco porque... Por Super Effective. Yo lo hago aquí en Power Fire. Y muero el culio. Aquí muero por la cagaza, la Heal, el Burn y el Life Orb. Igual le da harto daño acumulado. Y aquí me doy a Scissor y ya aquí ganó la weá. Hago Bullet Punch, por suerte acierta. Muele el Frost Blast. Y ya gané. No hago usar el Dragon Knight. Otro Bullet Punch y ganó. Y bueno, igual no era una pelea tan interesante. Pero es que no tenía que otra cagámoner. Ya. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.